Ya estamos acá con Damiela López, ella es propietaria de Carioca, la tienda más grande de San Juan con respecto a Cotillón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Román. Muy bien, se vienen festejos importantes, viste, cambio ya de clima y está más lindo para festejar. Se viene festejo del día de la primavera, Halloween también. Halloween, sí, muchas fiestas egresadas, bueno, toda la época de fiestas egresadas, casamientos, que se aprovechan las épocas lindas de clima para festejar, cumpleaños, bueno, eso es todo el año. Bueno, y contamos con Carioca, eso es lo importante. Carioca está ahí. Con respecto a primavera, ¿qué es lo que va a haber en materiales? Mira, primavera viene obviamente todo lo que es flores, plantas, hojas, en todas sus formas, en papel, artificial. En todas las formas para decorar, tanto vidrieras como en las escuelas, que le dan mucha importancia, las ceños le dan importancia a esta época, porque se festeja en conjunto con el Día del Estudiante, entonces todo lo que es colores, polvo, soli, para los chicos más grandes y para los niños de jardín también. Qué lindo, qué lindo de vos. Se disfrazan mucho los niños para festejar la primavera en jardín, se disfrazan de vaquitas de San Antonio, de abejita, de adita, todas esas cosas. Qué importante, y esto, la verdad que más de una vez, te digo que Carioca me salvó, me salvó porque yo tenía que salir a las correteadas un día antes por lo general, pues acordaba mi hermana, me olvidé del disfraz por 25 de mayo, 9 de julio, y ustedes tienen esta posibilidad de poderlo comprar. Tenemos la posibilidad de comprarlo, y ahora para Halloween vamos a inaugurar también para alquilar. Para alquilar, mira qué bueno, Halloween podés comprar y alquilar. Y alquilar, sí. ¿Y qué va a haber para alquilar? Para alquilar va a haber todo lo que es disfraces, capas, accesorios, porque hay gente que por ahí le copa a disfrazarse entera, hay gente que es más tranqui, y una capa tal vez un antifaz, o un maquillaje copado, porque cada vez viste hay más tutoriales, más cosas, y nosotros tenemos todos los maquillajes para hacer lo que se ve en los tutoriales, así que aprovechan las gemas para el rostro, los glitters, todo eso. Qué bueno. Y si tengo casa de comercio y quiero meterme en esta onda de Halloween, ¿hay algo para poner allí en la casa? Sí, todos los años traemos cosas como muy, muy lindas para comercio, que por ahí invierten un poco más, que por ahí alguien, a menos que sean muy fanáticos de festejar Halloween, por ahí se hace un poco cuesta arriba, porque hay cosas muy lindas importadas, que son a pila, que tienen movimiento, luces y todo eso, y por ahí los que más invierten en eso son los boliches para fiestas temáticas y los comercios, cada vez se festeja más, o sea, es una ocasión más. Después del 2021, o sea, después de lo que fue la pandemia de 2021, en Halloween del 2021 fue como una locura Halloween, que por ahí mucha gente todavía está un poco negada, pero en realidad es muy lindo ver cómo los niños disfrutan la excusa de recibir golosinas y de disfrazarse y jugar. Bien, recordemos, Carioca está en la calle La Prida antes de Mendoza, vos entras y es gigantesco el lugar, tenés de todo, pero hay algo que la gente no conoce, no todos aquellos, porque te encontrarás con tantos productos, ¿sí? La parte del sótano, ¿qué es lo que tienen ahí? Mira, en el sótano, ahí justamente es donde va a estar ahora el sector de alquileres, de trajes, disfraces y todo eso, tenemos juguetería y tenemos todo lo que es así festejo de carnaval Carioca, festejo flúor para las fiestas neón, luminosos, todo lo que es accesorios de disfraces, disfraces, todo eso está abajo y el sector de despedida soltera. Ah, mira. Que ese es un sector escondido, así que ya saben, si quieren, hay que preguntar porque está muy escondidito, sí. Bien, pero hay bastantes productos, hay algo para elegir. Hay muchos productos, es un sector especial solo de eso, es como una habitación de eso. Bien, cumpleaños de 15, por allí los papás y casamiento. Sí. Tanto los novios como los papás dicen, ¿por qué vamos a gastar en esto? Mira, primero porque depende del bolsillo, hay para todos los bolsillos, si vos querés las últimas novedades en LED y todo eso, probablemente sí. Ahora van a llegar audio rítmicas que vos podés, en la pantalla, o sea, es como que la gorra y los lentes programan lo que vos querés que diga, o sea, palabras, frases. Todo eso obviamente es caro porque es novedoso, porque es otra tecnología, pero después siempre está la opción, que es lo que nosotros sugerimos, de los festejos neón con la luz, la luz ultravioleta que hace que lo que es neón levante como si estuviera iluminado. Y eso es mucho más económico. La fiesta levanta un montón cuando sale el cotillón. Por lo general hay un momento de la fiesta, el festejo, que la gente es como que se agota y decae un poco el movimiento. Y cuando salen los novios o la quinceanera con su familia o sus amigos, con el cotillón levanta. Bien, mira, ahí te largo un tips también, Dami, para motivar la parte de la fiesta. Y por otro lado las fotos que te quedan después de recuerdo, imagínate una foto sin cotillón, es como nada, las caras y todo, es buenísimo, pero con el cotillón es como que se transmite más la diversión del momento. La gente se desinhibe más, la verdad que el cotillón por ahí ayuda un montón a que la fiesta sea muy divertida y eso se nota. Hay otro tema que es el maquillaje, maquillaje artístico, no sé si así se puede conseguir en Carioca. Sí, sí, tenemos toda la línea de maquillaje, de apliques, de jibres. De este maquillaje que con la luz de neón se puede ver. Sí, también. El maquillaje UV, sí, también, todo. Mira qué bueno. Y el pelo, el tema del pelo también es otro gran tema. Pelucas, pintura para pelo, de pastillas. ¿Eso se sale fácil? Sí, si te metes a bañar con shampoo, no tiene por qué no salir, sale, sale fácil. No así nomás, ¿no? Pero sí, no es algo que te batís y te sale, pero sí, bañándote. Bien, o sea que te podés luquear para cualquiera de estas pistas. Y no tiene que ser definitivo, o sea, te pones el pelo verde para la fiesta y listo, después te bañas y chao, no pasó nada acá. Bueno, Dami, la verdad que es increíble todas las propuestas que siempre traen. Sí, los invitamos a conocer el subsuelo, sobre todo, que hay mucha gente que no lo conoce. Bien, y les vuelvo a insistir, cuando tengan alguna cuestión de disfraces con los peques, también por la escuela, allí lo podés adquirir y comprar. Viste que se complica. Por ahí los papás no tienen mucho tiempo para ir a probarles. Y después devolverlo también, que es otro tema. Tema, hay que disponer de tiempo, que por ahí es caro. También hoy por hoy trasladarte solo a devolver un traje o un disfraz. Y por ahí no es tanta la diferencia al final. Si te pones esos números, no. Justamente, no es mucha la diferencia y ya lo tenés en la casa y lo sacás cuando el peque lo necesita y listo. Lo heredan los hermanos. Sí, sí, sí. La verdad que en mi caso me salvo muchísimas veces de tener que esperar mucho tiempo para ver cómo bloqueábamos al peque para estos eventos de la escuela. Y ahí sacás del baúl de los disfraces. Yo tengo un baúl de los disfraces de mis hijos y ahí ganamos cosas nuevas. Uno se reorganiza y trata de sacarle el jugo a lo que tiene también. Que cuando no tenés porque lo devolviste, no podés hacer mucho para salir del apuro. Y tenés que ver cuánto tiempo invertís en ir, buscar, medir, devolver. Robar que no lo manchen, que no lo roben. También. Todo un tema. Dami, gracias por traer todas estas cosas a San Juan que antes no se traían. Un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Así que felicitaciones y un beso enorme a todo el equipo de trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Ahora vamos a seguir con más de este programa de esa manera.